Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de mi nuevo lector electrónico, a ver qué me ha parecido y a ver qué tengo que contaros. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de mi nuevo lector electrónico que muchos y muchas me habéis preguntado por Instagram y por aquí, qué me estaba pareciendo y cómo me había ido con él y tenía pendientes hablaros un poquito de él. Y es el Pocketbook Touch HD 3. Se pusieron en contacto conmigo por si querías recibir uno de estos lectores. Yo creo que ya habréis visto a algunos de mis compañeros y compañeras hablando de estos libros electrónicos. Y hoy vengo yo a daros mis impresiones sobre él. He tenido que usarlo bastante tiempo, llevo ya un par de meses con él. La verdad es que quería usarlo y quería ver un poco en profundidad las prestaciones antes de lanzarme a hablaros de este dispositivo por recomendaroslo o no recomendarlo. Os voy a contar un poco, ya si lleváis un tiempo aquí, ya sabéis un poco mi historia con la lectura digital. Yo siempre he leído muchísimo, siempre he leído en papel, yo era muy reticente a leer en formato digital porque para mí en mi cabeza leer en un ebook era como leer en un ordenador o en la pantalla de una tablet y yo por mi trabajo me tiro 10 horas delante de un ordenador, 8 horas delante de un ordenador y no quería que la lectura se pareciera en nada a estar delante de un ordenador. De hecho yo no leo en tablet, de hecho yo no leo en móvil porque me recuerda al ordenador y no me gusta nada. Entonces yo era muy reticente a la lectura digital. ¿Qué pasó? Que cuando tuve a mi hijo me quedé sin espacio en casa, ya no había sitio para tener libros, vivíamos en una casa bastante más pequeña que esta y bueno, pues los reyes me regalaron un lector de libros digital porque si no, no iba a poder tener libros porque no tenía espacio físico para tener libros en físico. Bueno, ya os digo, era muy reticente, pero tal y como abrí el Kindle, que es el lector digital con el que yo he leído siempre, desde hace 11 años, porque esto fue cuando nació mi hijo, desde hace 11 años, me enamoré completamente de él, completamente, me enamoré de la lectura digital y yo volví a comprar libros a raíz de tener el canal. Si no, creo que seguiría sin comprar libros porque bueno, pues aquí los enseñas, los muestras, sí que es verdad que siempre compro alguna novedad para enseñarla por aquí y tal, pero creo que si no tuviera el canal no compraría libros físicos, seguiría comprando única y exclusivamente el formato digital. Como ya os digo, me encantó leer en digital, me encanta el hecho de poder acumular libros y libros y libros sin que eso genere una pérdida de espacio en casa y sin que eso genere remordimientos de conciencia por tener delante todo el rato aquello que te has comprado y no estás leyendo. Y la verdad es que bueno, si habéis leído en digital, ya lo sabéis, al final leer con un lector digital es igual que leer con un libro, quiero decirte, es una pantalla con tinta y si no hay luz, no ves, es como la página de un libro, no es como la página de una tablet, no es como leer en un móvil. ¿Qué tiene que tener para un lector digital? Para que a mí me guste, para que a mí me convenza, para que a mí se quede conmigo. Que sea compacto, compactísimo. Segundo, que sea cómodo de leer y que no canse la vista. Y tercero, que sea confiable, que no me deje tirada, que no me deje sin batería, que no tenga que reiniciarlo, que tal, que si yo me voy, me hago un viaje, como ya sabéis que yo soy de Cádiz, si yo me hago un viaje, Cádiz-Madrid, Madrid-Cádiz, me tengo que tirar ocho horas, me tiras metida en un autobús, que no me falle, que no me falle. Dentro de, a ver, partimos de la base de que las máquinas pueden fallar. Pero que no me falle, o que no me falle habitualmente. Partiendo de la base de eso, ¿me ha gustado este lector? Pues en algunas cosas sí, y en algunas cosas no tanto. Es nada, pero nada de nada. O sea, esto no pesa nada. Yo lo meto en una fundita que tengo por ahí, pero vamos, esto pesa menos que el Kindle que yo tengo. Que tampoco pesa nada, que también es muy compacto, pero esto es compactísimo, compactísimo. Tiene una capacidad tremenda, puedes almacenar muchísimos libros. Creo que nunca vas a llegar a llenar esto de libros, porque es imposible. Y yo creo que si leéis en inglés, os puede gustar y os puede interesar mucho. Pocketbook, que es la marca del lector, tiene una tienda de libros digitales, pero están todos en inglés, pero puedes comprar sus títulos. Y luego, aparte, el libro viene cargado con un montón de clásicos, muchísimos. Y libros muy interesantes, pero están en inglés. O sea, que si leéis en inglés, creo que de entrada puede ser una opción maravillosísima. Luego es muy cómodo de leer, está muy bien, la luz no cansa, se ve muy bien la pantalla. En cuanto a prestaciones técnicas y tecnológicas, es un libro que me parece que está maravillosísimo, que está muy bien y que cumple completamente las expectativas. De hecho, yo lo estoy comparando, lo comparo con mi lector, porque es lo único que conozco, es el Kindle de Amazon. Y yo creo que, teniendo en cuenta que mi Kindle tiene como 8 años, esto es un salto tecnológico en muchas cosas. Incluso la comodidad en la pantalla, la comodidad en la luz, creo que es un salto tecnológico importante. Esto lo lee todo, todos los formatos que os podáis imaginar. Todo, que es una pega que tiene Kindle, que no puedes leer en todos los formatos. Esto lo lee absolutamente todo, no creo que hay un formato que no lea esto. Es una auténtica maravilla en ese sentido. Genialísimo, no tienes que irte a convertir en libro ni a nada. Esto directamente lees lo que le eche. Yo me he instalado la aplicación en el móvil, tengo la aplicación en el móvil, compro los libros. Ahora los estoy comprando en Google Books, por ejemplo, o en la casa del libro. También puedes comprar los libros digitales, te los descargas en el móvil, te los compras, te los descargas en el móvil, lo abres con la aplicación de Pocketbook, lo llevas a tu nube y lo tienes aquí en el lector digital. En ese sentido funciona un poco como la aplicación de Kindle y el lector de Kindle. O sea que en ese sentido es igual de cómodo comprar, pasarlo y descargarlo aquí. Luego también tienes la posibilidad de conectarlo con tu cuenta de Dropbox, si sois usuarios de Dropbox. Luego también te lo puedes mandar por correo electrónico, eso es algo también que es muy fácil y que me ha gustado mucho. Y ya os digo, en cuanto a prestaciones tecnológicas, creo que es un libro estupendísimo y maravilloso y que reúne todas las condiciones que puede desear un lector de literatura digital. Luego hay otra cosa que también me ha gustado y es que cualquier libro te lo pasa a audio. No audiolibro, o sea, no audiolibro. No está narrado como está narrado un audiolibro con entoración y tal, es un poco robot. Pero sí que es verdad que si a lo mejor quieres escuchar algo o tal, esto te coges, puedes además, tiene varias voces para descargarte, de hombre, de mujer, en latino, en tal, tiene un montón de idiomas para convertirlo y te puedes escuchar el libro. Lo conectas, porque no tiene clavija, lo conectas con los auriculares Bluetooth y te vas a escuchar lo que quieras. Y también puedes descargar audiolibros y meterlos aquí y escucharlos con tus auriculares Bluetooth. En ese sentido, creo que también está maravillosísimo y que es una opción que es estupenda que tenga el libro. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que esto no lo he probado, porque yo no estoy dada de alta en eBiblio, pero he visto que se puede hacer con ello. A mí hay una cosa que no me gusta nada de Kindle y es que al final tienes que leer los libros que compras en Amazon, en Kindle y ya está. Aquí no, aquí puedes leer libros de otros formatos, puedes leer libros comprados en otras tiendas y he leído que se pueden leer libros descargados de eBiblio, que tiene toda la lógica, porque esto lee todos los formatos. Y si sois usuarios de eBiblio y queréis leer en este lector y queréis compraros un lector, creo que está muy bien. No obstante, a ver si me doy de alta en eBiblio y pruebo esta función y os hablo un poquito más adelante de cómo va este lector con eBiblio. Pero he visto que se puede hacer, he leído que se puede hacer y que está muy bien. Porque la verdad, para mí es una pega que tiene Kindle, es que pues no, no puedes, tienes un lector, pero no puedes acelerar a los libros de eBiblio que estás descargando de una biblioteca. Vale, que Amazon quiera, que compres sus libros en Amazon y ya está, pero si es un libro que estás descargando de una biblioteca, ¿por qué no vas a poder leerlo en el lector de Amazon? Pero en fin. Hay una cosa que no me gusta, pero bueno, eso es un problema que creo que tienen todos los lectores de libros digitales en general. Y es que si tú, por ejemplo, estás dado de alta, no sé, pues en Storytel, por ejemplo, o en Next Story, que era el antiguo Nubico, creo, y tienes tus libros descargados, no los puedes leer. Eso es algo que no me gusta nada. Pero no es un problema de este lector, es un problema que tienen muchos lectores, o creo que casi todos, creo que no hay un lector digital que cumpla con esa función. Que las aplicaciones que tú tienes descargadas en tu móvil, en tu tablet, te las puedas llevar al lector y puedas leer los libros que tienes descargados y ahí. De hecho, creo que si algún lector de libros me diera esas prestaciones, lo compraría y estaría dada de alta permanentemente en cualquier plataforma de estas, pues en Storytel, que ya sabéis que no solamente tienen los audiolibros, sino que tienen libros para leer, o en Next Story, o en cualquier plataforma que me diera esa opción de leer, de escuchar y de poder tener instalada la aplicación dentro del lector de libros. Este no lo tiene, pero tampoco lo tiene Kindle, así que ahí se quedan empatados en lo que a mí se refiere. Una cosa de la que no os puedo hablar es de cómo de bueno es, cuánto va a durar, me lo voy a comprar ya a los dos años, esto no va a funcionar, pues no lo sé. Entiendo que hoy en día, con lo que suelen durar los dispositivos, y además esto que es una cosa que no le das traya, en el sentido de que no lista las aplicaciones, no estás usándolo todo el día, no es como un móvil que le estás metiendo, sacando cosas. No, esto es para leer, esto es un libro. Yo creo que puede ser duradero. Ahí, desde luego, para mí, el lector del Kindle es el rey de los reyes. Yo tuve uno, el modelo primero originario, que no tenía luz ni nada. Ese yo lo tuve, yo creo que cinco años, seis años, siete años, a plenísimos rendimientos, no me dio nunca ningún problema, se lo dejé a mi madre y mi madre, porque yo me regalaron uno nuevo, con luz en la pantalla y tal, yo le dejé a mi madre ese, y mi madre lo ha estado usando un porrón de tiempo, y no le dio ningún problema. Mi hermana lo ha tenido durante once años, y luego yo el siguiente que he tenido va ya para ocho años y nunca me ha pasado nada. Yo creo que si el Kindle lo tiras de un quinto piso, eso no se parte. O sea, es súper confiable en ese sentido, es un dinero que se invierte con tranquilidad, porque es que, a ver, puede salirte malo, porque te puede salir malo, pero creo que en general es un libro con una vida útil muy, muy larga. Una vez hablada de todas las bondades del Pocketbook. Para mí ha tenido un pero grandísimo, y es por lo que también he esperado un poquito para hablaros de él, y es que, aunque me ha gustado mucho, y creo que tecnológicamente está muy bien, y que quizás es un salto, por lo menos en relación al lector que yo tengo, creo que es un salto, creo que tecnológicamente está muy bien. Para mí ha tenido una pega grandísima, y es que para mí no es confiable. Yo no me fío de este libro. Se me ha quedado colgado muchísimas veces, no sé si es que este a mí me ha salido malo, he visto reseñas de otros compañeros que les ha ido perfectamente, y que no han hablado de esto. Yo no sé si es que esto ha sido una cosa puntual con el mío o qué, pero a mí se me ha quedado colgado muchas veces. Y yo no puedo permitirme eso. A ver, quiero decir, si yo me voy, estoy en un autobús encerrada, de Cádiz a Madrid, Madrid a Cádiz, y me llevo el lector digital, porque no quiero ir cargando con nada, porque yo no soy de esas que salen por Instagram, es que me voy de vacaciones un fin de semana, y me llevo la tablet del Kindle, dos volúmenes de la serie manga que me estoy leyendo, y cuatro libros en papel para un fin de semana. No, yo me llevo esto, porque no quiero que pese, porque no quiero peso. Sabéis que estoy todo el día fuera de casa, porque yo salgo, lo he dicho muchas veces, soy lectora de transporte público, salgo a las 7 de la mañana, llego muy tarde a mi casa, y necesito algo en lo que yo pueda confiar. Me tiro hora y media en el metro todos los días. El libro no se me puede quedar colgado, y este libro se me ha quedado colgado muchas veces. No sé por qué, no sé, es verdad que coincidió cuando me lo he llevado fuera, y cuando lo he conectado a redes wifi que no eran las habituales, o sea, la de esta casa, la de la casa de Madrid, cuando he estado en casa de mis suegros, he estado en casa de mi madre, y me he conectado a otras redes wifi para descargar algún libro, y se me ha quedado colgado. Vale, y diréis, vale, se te ha quedado colgado, se reinicia y no pasa nada. Yo, es otra cosa que no me ha gustado nada, o yo no he encontrado la manera, y mira que lo he buscado, o es que no se puede, y yo creo que es que no se puede, es que esto no se puede, esto se te queda colgado, y tú no lo puedes reiniciar desde el propio, desde el propio dispositivo, le dejas el botón, yo qué sé, le deje el botón de encendido, pulsado, tal, se te queda colgado, y se te queda colgado, y para revivirlo, lo tienes que conectar con USB a un ordenador. ¿Qué pasa? Que si yo estoy metida en un autobús, si yo estoy metida en un tren, si yo me voy un fin de semana, o me voy de vacaciones, no voy a ir cargando con el portátil, a ninguna parte. ¿Por qué no? Y no voy a ir cargando con un ordenador, y en un autobús, que a lo mejor viajas de noche, a la una de la mañana, aunque te lleves el ordenador, no vas a ponerte ahí a molestar a todo el mundo, que el autobús tiene las luces apagadas, a sacar el portátil, sacar el cable USB, conectar el esto, para resucitar el esto. Y si a lo mejor esto es lo único que te has llevado, te has tirado todo el viaje sin poder leer, porque se te ha quedado colgado. Entonces, para mí eso ha sido un contra, contrísima. Tremendo. Estuve usandolo un tiempo, me pasó eso, lo dejé un poquito de lado, estuve leyendo otras cosas, y lo he retomado, llevo dos semanas, porque tenía libros aquí que quería leer, y la verdad es que no me ha vuelto a pasar. Pero la verdad es que las veces que me ha pasado, una de las veces me vi sin libro, y diréis, bueno, pues porque te pegué sin libro tres días, no pasa nada. Para mí sí. Estuve de hecho leyendo en el móvil, que es una cosa que me da muchísima rabia, y muchísimo coraje, porque no me gusta nada. Entonces, en ese sentido, para mí es un contra muy grande. Yo creo que a lo mejor, a ver, estoy segura, de que es una cosa, de este dispositivo en concreto. Que tendrá algún defectillo, alguna cosa y tal, porque ya os digo, he escuchado mil reseñas de estos dispositivos, y no he visto que nadie hiciera referencia a esto, pero a mí me ha pasado, y os lo tengo que decir. Pero, quitando eso, aunque fuera súper confiable y tal, el tema de la reiniciación, o sea, el tema de reiniciarlo, de tenerlo que enganchar obligatoriamente un ordenador, eso no me ha gustado nada, porque no me parece cómodo, y no me parece útil, para lo que yo le pido a un lector de libros, que es eso, que sea confiable, que sea fácil, porque si me hago un viaje largo, un Cádiz-Madrid, es un viaje muy largo, son ocho horas, y eso es un coñazo. Entonces, necesito algo que sea fácil, que se pueda reiniciar directamente desde el dispositivo. Es algo que a mí no me gusta. Si yo supiera esto, o sea, yo no me he gastado el dinero en este dispositivo, pero honradamente. Esto es una pijada, probablemente yo esto me lo compraría, y no me entero, a lo mejor me compro este dispositivo, y de esto no me entero hasta que no me pasa. Pero si lo sé de antemano, a lo mejor no me gasto el dinero. Porque para mí, más allá de lo confiado, o sea, más allá de que tecnológicamente esté muy bien y tal, en esos, ya os digo, en esos viajes a larga distancia y tal, tiene que ser fácil poderlo reiniciar. Y yo, desde luego, desde el aparato, he leído artículos, me he leído el manual, no he podido reiniciarlo. En todos sitios dice que lo tienes que reiniciar conectado a un ordenador. Y eso, la verdad es que no me ha gustado, y para mí harían de cantarse la balanza para el lado del no. Pero ya os digo, creo que yo he necesitado reiniciarlo porque me parece que ha sido un problema concreto con este dispositivo. El dispositivo, la verdad es que me ha gustado, funciona muy bien, se lee muy bien, no cansa nada a la vista, que para mí es algo súper importante. Está bien de precio, os dejaré el enlace a la página de la marca, abajo en la cajita de información, porque para lo que vale un lector digital no está nada mal. Y luego tienen unos en color, que eso son una maravilla, que yo creo que si os gusta leer cómic, si sois de manga, de cómic, esos os pueden encantar, son un poquito más grandes y tienen muy buena pinta. Entonces, salvando el tema del reinicio, que es una pijadilla mía, porque eso es una pijada muy grande mía y yo creo que es hilar muy fino. Pero os lo tenía que comentar porque para mí la verdad es que es una cosa muy importante. Espero que os hayan gustado mis impresiones, que si estáis pensando en compraros uno, consideráis la posibilidad de adquirir este. Esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós. ¡Gracias!